Oh hermanos, valoremos nuestras manos, que son fuente de caricia y herramienta de trabajo. Oh tus manos me acercan a ti, cuando me saludas feliz, mis manos pueden dar cariño y pueden ser un puño herido. Con mis manos hago el pan, con ellas ofrezco entera mi pan. Oh hermanos, valoremos nuestras manos, que son fuente de caricia y herramienta de trabajo. Oh hermanos, valoremos nuestras manos, que son fuente de caricia y herramienta de trabajo. ¡Gracias!